Ahora si No te confundas Mentirosa, mentirosa Niña cruel, mala y tramposa Mentirosa, mentirosa Niña cruel, mala y tramposa Nunca andas diciendo por ahí Que me quieres, que soy tu vida entera Y lo único que quieres que sea para ti Te han visto con otro por ahí Ahora que me dices tú, niña malvada Tanto que me quieres, ya veo que no es así Nunca andas diciendo por ahí Que me quieres, que soy tu vida entera Y lo único que quieres que sea para ti Te han visto con otro por ahí Ahora que me dices tú, niña malvada Tanto que me quieres, ya veo que no es así Mentirosa, mentirosa Niña cruel, mala y tramposa Mentirosa, mentir, mentirosa Niña cruel, mala y tramposa Mentirosa, mentir, mentirosa Niña cruel, mala y tramposa Mentirosa, mentir, mentirosa Niña cruel, mala y tramposa Música Mentirosa, mentir, mentirosa Tu que me dices tú, niña malvada Tu que me quieres, que soy tu vida entera Y lo único que tú, niña malvada Y lo único que quieres, que sea para ti Te han visto con otro por ahí Ahora que me dices tú, niña malvada Tanto que me quieres, ya veo que no es así Mentirosa, mentir, mentirosa Niña cruel, mala y tramposa 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 ¡Gracias!